Elaborados porque no me interesaba psicologizarlos mucho, son personajes de actos, necesitamos hacer esto, 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 casi como animales, comer, dormir, buscar esto, buscar lo otro, no hablan entre ellos con diálogos totalmente fácticos. Sí, porque se acerca a un estilo más documental y más empático. Sí, sí, puede quizá que la película sea, que las emociones transiten por lugares diferentes a lo que se pudiera llamar el modelo de representación institucional, creo yo, o por lo menos es lo que buscaba yo, buscar las emociones, si es que las he conseguido mostrar, por otros canales, que tienen que ver con otras cosas.